El príncipe Harry y su prometida Meghan Markle revolucionaron a Inglaterra y al menudo, tras el anuncio de su boda a celebrarse LN 19 de mayo de 2018, el anuncio de su noviazgo, que fue secreto en el principio, emocionó a los seguidores de la realeza británica por lo que ellos representaban como pareja, una historia de amor casi sacada de una novela. Con la mudanza de Markle al Reino Unidos, comenzaron las presentaciones públicas de la pareja en enero. Cada aparición era motivo de algarabía entre sus más fieles seguidores por la manera especial que tiene la pareja de demostrarse afecto. Esto, porque han protagonizado besos de larjefe a duración en comparición con otros miembros de la familia real, tuvieron un ceremonia nupcial inclusiva con un pastor y un coro afroamericano y ahora esperan la llegada de su primer bebé con emoción. Por eso aquí te presentamos algunos momentos románticos de la pareja. El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, compartieron con el escritor y actor puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, en la gala a beneficio de St. Bale en el Victoria Palace Theatre de Londres el 29 de agosto. No, se la mano en la cintura de Harry. Edit post.